Buenos días a todos, reemplazándolo acá en el despacho del Padre Juan, que no está en estos momentos. Tenemos un mes muy especial, este es el mes de la familia. Mes de la familia en la cual la Iglesia medita sobre la importancia de la familia, sobre todo en la fe, importancia de la familia para vivir la fe en plenitud. Y como estamos en el mes de la familia, también el Día de la Madre es un día importante en este mes, en el cual nos recuerda una parte importante también de la familia. Aparte del mes de la familia, este es el mes de las misiones, por eso durante este mes se están haciendo las distintas colectas de las misiones, la infancia misionera, se reza por las misiones. Recordemos que las misiones, antiguamente parecía que las misiones era ir a tierra extranjera o dedicar un momento del año solamente, pero hemos ido descubriendo que la misión es permanente, que toda la Iglesia es misionera, que hay una catequesis misionera, una familia misionera, que la misión es para todos los bautizados. Referente a las misiones, más allá de las colectas que se están haciendo sobre las inquietudes que también están realizando los grupos misioneros, este mes vamos a tener desde la catequesis, desde el segundo año de catequesis que tomaron la comunión, va a haber, se llama la catequesis familiar misionera. El día 26 de octubre se va a realizar la catequesis familiar misionera en la que participarán, ya les dije, los niños del segundo año de comunión. Dicha misión se realizará en las calles céntricas de acá, de la ciudad, y en total está previsto más o menos 60 manzanas, en la cual los niños de la catequesis, con algunos de los padres que acompañarán, llevarán un mensaje y una palabra sobre la misión, e incluso un folleto sobre la familia, que es bastante, que es muy, pero muy lindo, no bastante, es muy, muy lindo. También recordarles que seguimos teniendo comuniones en la comunidad. Este sábado le corresponde a la comunidad de Nuestra Señora de Lourdes, de San Carlos Sud, a las 20 horas, por lo tanto, el domingo por la mañana no va a haber misa. Como las comuniones van a ser el sábado a las 20 horas, el domingo por la mañana, la tradicional misa por la mañana, no va a estar. Por eso se suspende la de la mañana, porque va a haber misa de comunión el día anterior. Y el sábado 19, en la comunidad de Nuestra Señora de la Asunción de San Carlos Norte, van a ser las comuniones, las primeras comuniones, a las 19 horas. El horario de la misa en San Carlos Norte, siempre a las 18 horas, pero el de las primeras comuniones va a ser a las 19 horas. Hemos comenzado a inscribir para el encuentro de jóvenes, o retiro más o menos, me estaban comentando, la barca acá de San Carlos Centro. Se está preparando, quedan pocas, pocas inscripciones. Si bien hemos empezado el fin de semana, ya hay casi más o menos 20 anotados. Y hemos puesto un límite de 40 para poder trabajar sobre este de una mejor manera. El retiro o encuentro de la barca es un encuentro con Jesús, un encuentro también para vivir plenamente nuestra inserción en la barca de la Iglesia. Creo que no queda más nada. Ah, es muy importante. Hemos participado, o por lo menos los monaguillos, han participado de la jornada monaguillo el fin de semana. Hemos llevado 24, 25 monaguillos de la comunidad. Participaron durante el domingo desde las 6 de la mañana hasta la tarde que volvimos. Es una jornada que tiene preguntas, respuestas, juegos dinámicas por la mañana y torneo de fútbol tradicional, torneo de fútbol por la tarde. Por la mañana participaron, después de haber estudiado exhaustivamente, de 44 parroquias salieron terceros los monaguillos de la parroquia. Así que estaban muy contentos, conocedores de todos los temas, casi pequeños teólogos de nuestra parroquia, anduvieron muy bien. Y en el torneo de fútbol, por las injusticias de los árbitros y de más inclemencia, quedaron en cuarto de final, pero vinieron muy reconfortados. Así que agradecemos también a los que han ayudado también a los monaguillos y también a la organización de todos. Así que fue algo muy lindo, vinieron muy reconfortados y todavía están muy eufóricos de haber participado. Muchas gracias, que Dios los bendiga.